Sueño con poder estar contigo y con mis manos acariciarte Sueño con besar tus labios y destacarse el escaparme Si alguna vez me ves llorando, dile que la quiero, que la sigo amando Dile que yo no puedo vivir sin su cariño, me estoy volviendo loco si no la tengo conmigo Hermano yo la vi, no quiso decir nada, no se si por orgullo o por no mirarme a la cara Con todo lo que fui y hoy con lo poco que soy, no se lo que me pasa que ahora mismo estoy sintiendo que me muero Que duro ha sido todo lo vivido en este tiempo, no se que voy a hacer, yo ya no siento ni padezco Me estoy volviendo loco por ti vivo en un infierno Y ahora, vengo a decirle adiós, ya está bien de tantos males, va a destrozar mi corazón Si alguna vez me ves llorando, dile que la quiero, que la sigo amando Dile que yo no puedo vivir sin su cariño, me estoy volviendo loco si no la tengo conmigo Si alguna vez me ves llorando, dile que la quiero, que la sigo amando Dile que yo no puedo vivir sin su cariño, me estoy volviendo loco si no la tengo conmigo En este juego del amor, nunca caminará sola Y hazle caso al corazón, porque nunca se equivoca Y el que espera, desespera, y si pienso, porque pienso, tú a mí me has regalado los mejores momentos Tú me enseñaste a amar, y ahora muero por tus besos ¿Cuánto daría por estar hoy a tu vera? Sonreír como cada primavera No sabes cómo duele el pensar y no tenerte Qué larga se me hace la espera Si alguna vez me ves llorando, dile que la quiero, que la sigo amando Dile que yo no puedo vivir sin su cariño, me estoy volviendo loco si no la tengo conmigo Luis Marvaz Luis Marvaz El Gris Sergi Nande De Cortés Los 4K Ellos Los 5K Los 5K Rel Gol Gracias.